qué onda gente cómo están mi nombre es jasper y en esta ocasión les voy a mostrar cómo crear un golem de hierro totalmente fácil bueno eso creo estaré probando distintos métodos ya que también tengo curiosidad así que nada chicos empecemos con el vídeo bueno vamos a colocar los bloques de hierro uno encima del otro dos para arriba y dos al costado ahí estaremos colocando bueno voy a probar con la calabaza simple no funciona con la calabaza luminosa tampoco lo haremos con la sandía tampoco lo haremos con la otra fue tampoco esto suele pasar por algo no sé si es por lo que probamos con diferentes frutas con diferentes calabazas o qué sé yo bueno igual estaré haciendo otro otro aquí al lado estaré probando si funciona en realidad vamos colocando los bloques de la misma manera coloco la calabaza si se creó mi pregunta es y por qué en esta no funciona en realidad es por algo chicos a ver estaré haciendo otro aquí a ver si funciona y también funciona en realidad no entiendo por qué no nos logramos hacer con aquella y estaré probando con otro y si funciona en realidad si algunos saben la razón que por qué esta no funcionó déjenme saber en los comentarios chicos y también te invito a que te suscribas al canal es totalmente gratis y me ayudas una banda bueno chicos esto fue todo y hasta la próxima